Amigos y amigas, estás en tu canal Mayrapa, que tengan un bonito viernes, que se la pasen muy bien. Este es un video de menú, es para cuatro personas. Ya saben que la bebé es un poquito diferente, ella nomás le preparó la sopita, porque ella casi, ella no come nada de carne, por eso es un poquito diferente. Y pues muchísimas gracias por sus bellos comentarios, feliz cumpleaños, gracias a Dios me la pasé muy bien. Los regalos, pues ya saben, me regalaron una pijama, una pijama, perdón, y pues mi esposa me dijo que me iba a llevar a comer. No ha habido tiempo, pero bueno, creo que ahorita ya en estos tiempos, después de la pandemia, creo que lo más importante es que estén vivos, que estén con nosotros, bueno, que estén conmigo, que hayan estado casi todos, y eso fue lo más importante para mí. Vamos a iniciar con este video, muchísimas gracias por todos sus bellos comentarios, y pues un favor, no se les olvide suscribirse a mi canal, que ya sea como que lo último que me falta para que me pague. Ya, primeramente Dios, quiero llegar a los mil, ya tengo todo lo demás, ya nomás me falta eso. Si me harían el favor, si les gusta mi contenido, pues que se suscriban a mi canal. Que tengan un bonito viernes, muchísimas gracias, hasta luego, vamos a iniciar con este video. Bueno, comenzamos con la decoración que me hizo mi mamá, la quise grabar para que ustedes se dieran una idea, hice estas florecitas, ya después le pusimos estas letras, bueno, ella se las puso, esas las vio en un canal, que es una decoración muy bonita, y miren, mi mamá me compró rosas, ya después las pusimos en un tipo floreros, aprovechando los de la niña que habíamos usado, que nos habían quedado, y miren, qué bonitas flores. Entonces, ya ese día fuimos a comprar mi pastelito, y de una vez dije, voy a aprovechar para pasarle un poquito de los precios de frutas y verduras, que es un poquito lo que va cambiando. El jitomate sigue en 85 pesos, yo también me quedé y dije, ay, Dios mío, pero miren, aquí está la cebolla 36, el chayote también está en caro, 33, el aguacate ya saben que ese siempre está caro, anda en 70, de todos modos dije, voy a grabar un poquito para que ustedes vieran el precio de las rutas, y miren, la manzana está en 63, aquí hice estas pequeñas compras, de las cuales ahorita les voy a estar poniendo aquí los precios. Entonces, compré estas celulietas, esas me costaron 20 pesos, se me hicieron muy bien, es la primera vez que las uso, ya las saqué, y sí, sí valen muchísimo la pena, no son así muy finas, pero tampoco, sí te ayudan para lo que es. Compré esta bolsita de pan, compré estos paquetitos de whiskas, ya saben que yo tengo gatitos, y de vez en cuando me gusta darles un pequeño gustito. Este papel no es el que compro, la verdad, pero ya tenía rojera a bajar, y me costó 14 pesos, y me aguantó para una semana, es decir, me aguantó para una semana, yo pensé que se iba a acabar, y miren, esta es como la tipo mantequilla que yo uso, también compré una de cerillos, nuestra estufa sí tiene para prender, pero mi abuelita a ella no le sabe a eso, y ella a veces quiere hacer algo, por eso le digo, ahí le tengo sus cerillos, y miren, nos dimos un gustito, compramos una paleta payesa, ya saben que es para la bebé, y pues las otras son para nosotros, bolillitos, aguacatito, miren, compramos verde para la semana, y se nos antojó como este tipo yogur, está muy bueno, yo dije por la marca, pero no, si está muy bueno, la verdad sí, y pues no podía faltar nuestras espinacas, a nosotros nos gusta mucho, y nos dimos este gustito, ahora fue como que pequeños gustitos, una nieve, esta marca está muy, pero muy rica, y es muy económica, la verdad sí, sí vale muchísimo la pena, y miren, aquí están los pastelitos, pastelitos, yo escogí estos dos pastelitos chiquitos, porque acababa de comer en el cumpleaños de mi suegra, por eso dije, no, mejor algo pequeñito, y están muy buenos, la verdad sí, están muy buenos, y miren, este costó 84.90, y este salió en 59, y yo dije, no, la verdad sí, están muy, pero muy ricos, 59 pesos, y pues yo nomás escogí estos dos chiquitos, aparte, ya esto lo compré en alemana, ya saben que yo la carne voy a la alemana, pero a veces tengo tiempo, a veces no, y miren, aquí está el bisté, el bisté es un kilo, son seis piezas de chuleta, estamos aquí, se los voy a dejar el precio, y un kilo de bisté, bueno, empezamos con el día lunes, el día lunes hicimos, bueno, hizo mi mamá, le pedí que me hiciera pechugas rellenas, en crema de champiñones, y espagueti, si ven la cantidad es un poquito mayor, ya saben que siempre, nunca un traño, tenemos como invitaditos, y por eso, la cantidad es un poquito mayor, pero miren, aquí está mi pechuga, yo pedí eso de comer, una pechuga rellena de jamón, con queso amarillo, en crema de champiñones, y poquito espagueti, eso fue lo que yo pedí de comida, ahí estamos, ahí me están cantando las mañanitas, y pues mi bebé está conmigo, como siempre, mi bella bebé ahí anda, ahí están mis 30 años, y así me la pasé, y cenamos lo mismo, ya el día martes, compré jitomate, el jitomate ahorita está a 10 pesos el kilo, compré 3 kilos, fueron 30 pesos, y pedí 10 pesos de manzana, miren, está un poquito fea la manzana, pero como la quiero para papilla, por eso dije, no pasa nada, era como que lo que me faltaba, en esta semana, ahorita estoy picando este chile, es chile morrón, y mi chuleta la estoy haciendo a la mexicana, miren, ahí le puse lo que es jitomate, cebolla, cilantro, y pues, se me antojó un poquito de espagueti, porque compramos bastante espagueti, y dije, pues se tiene que acabar, y miren, así la preparé, espagueti con crema, chile morrón, y mi chuleta la mexicana, como digo, mi chuleta nada más tiene jitomate, cebolla, cilantro, y ya, miren, muy rico y todo, fue una comida muy fácil, pero muy rica, la verdad, me gustó mucho, la chuleta la pongo a freír antes, ya después la pico, y ya se le agregó al jitomate, y a la cebollita, y miren, así quedó, un espagueti, bastante lechuga, no se podía decir ensalada, porque no, nada más es lechuga, con poquito jitomate, poquita cebolla, y mi chuleta, ya el día miércoles, ya ven que no se comía carne, bueno, nosotros tenemos que, fue día de ceniza, y pues no, no comemos carnes, hicimos estas calabacitas rellenas con queso, miren, les quitamos lo que es el relleno, y ya después las capeamos, con huevito, teníamos antojo de chiles, pero ya habíamos comido muchos chiles, en casi todos los menús, por eso ahora decidimos mejor, hacer estas calabacitas rellenas de queso, y miren, ahí el secreto, para que te queden bonitas, ya saben que el aceite tiene que estar muy caliente, yo lo aprendí a la mala, porque siempre, pobrecitas quedaban todas pelonas, pero no, ahí es el aceite, y como pueden ver, ahí estoy cuidando a la niña, estoy un, ahí si muevo el teléfono, es porque, me pongo a ver donde anda la niña, y miren, aquí está, como yo les pongo el huevo, pero como les digo, el secreto es el aceite, yo lo que hago, es cuando pongo el aceite, antes de iniciar, pongo poquito, y ya veo si está o no está, y ya después pongo ya, lo que son mis calabacitas, para que no queden tan pelonas, de todos modos, hay a veces que si me quedan, y hay a veces que no, y pues ya después me puse a hacer un caldillo, me gusta acompañar como un caldillo, y miren, es jitomatito, con poquito orégano, yo lo preparo, porque a mí la comida, no tiene que estar tan seca, sea la comida que sea, no tiene que estar tan seca, por el motivo de mi abuelita, que tiene que estar un poquito líquida, la comida, por eso siempre me gusta hacer esto, y pues no podía faltar mi arroz, ahí le puse calabacita, zanahoria, y así quedaron, son mis calabacitas, hice tortitas de papas, porque ya saben que al esposo verdura no le gusta, no sé por qué, pero las tortitas de papas sí, así no lo entiendo la verdad, pero miren, ahí están las tortitas de papas, son para el esposo, y así quedó mi platito, el arrocito, las calabacitas rellenas de queso, y se me antojó una tortita de papas, dije pues si las hice, pues me tengo que comer una, y miren, aquí está, muy rico, y todo, a mi esposo también le di así, nomás la pequeña diferencia, que fueron puras tortitas, y pues también comí lo mismo, ya el día jueves, hicimos, estas que son espinacas, a la mexicana, lentejas, lentejas, porque ya, quise aprovechar para hacer, para el día de hoy, viernes, dije, si me queda, por eso dije, tengo que aprovechar, ya saben que los viernes, a mi no me gusta cocinar, y por eso los jueves, trato de hacer cantidades, un poquito elevadas, para que me quede, y pues ahí estoy haciendo, mi bistec, mi bistec, solamente tiene sal de ajo, pimienta, y un poquito de sal, y inicié con mi pratito, miren, inicié con mi pratito, de lentejas, yo las hice con jitomate, y cebolla, nomás que las tengo que poner, en la licuadora, porque ya saben, que al esposo no le gusta, ver el jitomate, ni la cebolla, pero pues, escondo el jitomate, miren, aquí también preparé, esta ensalada, es lechuguita, con, con ensalada de fresa, espinacas, y mi bistec, que no podía faltar, y esta fue mi comida, del día jueves, un cachito de bistec, con un cachito de espinacas, bueno, con poquitas de espinacas, y mi ensalada, porque ya saben, que hay que poner ensalada, o verduras a tus platos, nomás que se pueda, para hacerlo más nutritivo, que se pueda, y en este caso, lo acompañé, con un agua de jamaica, pero, se me olvidó pasar, ya en la noche, tenía, me había sobrado poquito bistec, y lo tenía que usar, porque ya saben, que el viernes, pues este viernes, no comemos carne, ya lo que hice, es poner jitomate, un poquito de un chile serrano, una cebollita, y, hice mi bistec, con chile, ya para que se haga diferente, le tengo muy poquito aceite, pongo muy poquito aceite, y a eso les pongo lo que es, la mezcla, no le puse sal, porque ya le había puesto, al bistec sal, ya le había puesto sal, pimienta, y sal de ajo, por eso dije, no, ya no le voy a poner eso, y miren, así quedó mi bistec, y eso es lo que cenamos nosotros, por eso casi no pongo las cenas, porque casi siempre son las mismas, ya no más como que le cambio un poquito, hoy viernes, voy a empezar a desayunar, este licuado, que ya tenía casi una semana, ya me lo tenía que tomar, y me traje en una bolsita, poquito cereal, dije, no, se me olvidó, que no comía carne, y dije, no, pues lo primero que agarré, fue esto, a la hora de la comida, me voy a comer todo lo que tengo, miren, tengo mis calabacitas, tengo lentejas, y tengo poquitas espinacas, eso es lo que va a ser mi comida, bueno, que tengan un bonito fin de semana, como les digo, esa va a ser mi comida, que aproveche a todo, por mi parte sería todo, hasta luego, bye.